Sí, muy emocionado por esta oportunidad, como te dije, aprovecharla al máximo. Yo creo que todos los días no se vive esto. Ahora que tengo la oportunidad de estar acá en Barcelona, vestir esta camiseta, yo creo que es un gran honor y una gran oportunidad. ¿Sorprendió? ¿Sorprendió quizás que lo hayan contactado, lo esperaba? Como te dije, uno como jugador de fútbol siempre aspira, siempre aspira a estar en lo más grande. Yo creo que, lastimosamente, como te dije, se descendió con fuerza amarilla, pero dejé una buena impresión y eso permitió que pudiera llegar acá. Yo sé que es un paso bien grande en mi carrera, es el más grande, de poder vestir esta camiseta y aprovecharla al máximo. ¿Por cuánto tiempo el contrato? Un año el contrato. Un año el contrato, como usted decía, con alguien que admira, ¿no? Sí, sí, lo admiro muchísimo, Alejandro, toda su carrera. Yo creo que va a ser muy importante poder aprender y con el capi, con todo lo que están jugando en esa posición, yo creo que va a ser muy especial para mí vestir esta camiseta. Estiven, competir con jugadores importantes como Marquez, como Minda, también importante esto porque son los titulares, por lo general, en Barcelona. Sí, sí, sabemos eso, que ellos están consolidados, pero nada, esto es fútbol y tenemos que trabajar diario. Yo creo que esto es un trabajo largo, aprovechar cada oportunidad que tenga, aprovecharla al máximo.